A pocos días que la población de San Marcos recibirá el bono 14, la Policía Nacional Civil mantendrá en constante vigilancia las agencias bancarias y cajeros automáticos para dar seguridad a las personas que realizarán este tipo de actividades. Nosotros siempre implementamos planes de seguridad, ahorita pues de hecho ya se están haciendo las recomendaciones a los jefes de los diferentes municipios, ya tienen instrucciones de brindar seguridad en los diferentes negocios para prevenir cualquier asalto o robo que sea la ciudadanía. El bono para varias personas significa una alegría, debido a que muchas veces su salario es insuficiente para pagar las deudas, obligando a los cuentavientes a retirar grandes cantidades de dinero. Para ello tienen que tomar varias precauciones. Tengan sus precauciones en el retiro de grandes cantidades, que analicen el momento de que se aproximen a cualquier cajero o al banco, qué personas les rodean o que sean prudentes en visualizar qué personas puedan andar siguiendo al momento que se encamine hacia un banco, porque esto puede funcionar de esa manera, que alguien pues pueda saber qué persona es, qué negocio pueda tener y de esa cuenta puede ser perseguido. Por otra parte, la PNC realiza operativos constantes los fines de semana debido a varios incidentes que se han dado a causa de personas en estado de ebriedad. Durante el fin de semana tuvimos por ahí un inconveniente, se tuvo que acudir al lugar fuera del horario establecido de la venta de licor. Se tuvo que retirar a las personas ahí porque es prohibido, lo saben perfectamente. Sin embargo, hay personas que consumen, que se molestan de que sean retirados, cosa que realmente deberían de comprender que para eso existen las leyes y debemos de hacerlas cumplir. Cuatro News, la noticia que quieres ver.